Póngame las declaraciones del Presidente de la República, por favor. ¿La tiene? Ahí está. Chaquetín bajando escalera. Cancherazo, ¿no? Ahí está. Presidente Blinda Montes. Y a Crispi, traza remetida opositora por casos convenios y presiones por cambio de gabinete. Y póngame, para refrescarle la memoria, y voy ahí con Giovanni. José Antonio Kass apareció. Kass dice que da lo mismo si se aprueba la acusación constitucional contra Montes. ¿Alguien duda de que el ministro se va a tener que ir igual? ¿Cómo va a dar lo mismo, Gonzalo? ¿Cómo va a dar lo mismo? A ver, Giovanni. Están los... A ver, espere. La primera pregunta. En simple. Usted maneja ahí el Congreso, huele los votos. La primera pregunta, Giovanni, quiero que me la responda a la dos. ¿Están los votos o no están los votos? Tres cositas en cinco segundos. Primero, no están los votos, como dice Francisco. No están los votos. No están en la Cámara de Diputados. Ah, entonces no pasa. Momento. Hace dos semanas sí estaban los votos. Revisen las declaraciones de diputados demócratas cristianos y ex-demócratas cristianos. ¿Y qué pasó? Algo pasó el domingo que hizo que se arrepintieran. Estas lecturas que hacen del resultado del principio es bien particular. Yo comparto la opinión de José Antonio Bocas y te agrego otro elemento. Yo creo que los parlamentarios que voten en contra de esa acusación constitucional van a tener que enfrentar la crítica de la opinión pública por respaldar un acto de corrupción. Y eso va a ser tarea de la oposición en rostrarle a los parlamentarios de gobierno su tapadura de la corrupción. Y dos cositas más muy breves. ¿Usted huele a quienes pueden no dar el voto para la acusación? De la derecha nadie. De la derecha, toda la derecha va a votar a favor. ¿Qué pasó con George Jackson? Yo te digo que hoy día eran casos distintos. Ahí había una responsabilidad de hoy día nadie. Yo te diría que yo espero que toda la derecha y la centro derecha vote a favor de la acusación constitucional. O sea, en la ADC está ahí el... En la ADC, los ex-PDG, etc. Hay todo un mundo ahí. Pero déjame dos cositas más. Me llama mucha atención, fíjate, la tenida del presidente, el cambio de look de Karina Oliva y los panelistas del frente todos con corbata y cuello. No, perdóneme Giovanni. No, 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 por eso no. Perdóneme, pero... Es que, ¿a qué voy con esto? Me encanta esa capacidad de mutación que tienen. Hace un par de años todo el mundo era sin corbata, con polera. Pero esa foto, perdón, ¿esta foto es de archivo? No, no me refiero a... Habría que chequear la foto, habría que chequearla. Oye, se ve canchereando así como... Oye, oye, yo no puedo dejar de mandar saludos. Claudia Cooper, gran amiga, tiene un tiktoker. Claudia, Claudia Cooper? Sí, tiene tiktoker con su madre, no, región metropolitana. Y a un matrimonio de la región de Higgins, de San Vicente de Tahuataua, a Macarena y a Richard, un gran cariño, un gran saludo para ellos. Ya, a ver, Ignacio, ¿cómo está este programa? Yo estaba haciendo volanteo en Iquique, ¿lo vean sin filtro? Y yo dije, yo no de nadie, imagínate. No hubo sido una persona que iba caminando. Le dijo, lo vean sin filtro y voto a favor. Yo le dije, ¿de este partido igual? Era minoría. Ignacio, a ver, ¿están los votos o no están los votos? ¿Dónde se cae la constitución? Nueve votos, se supone que... ¿Cómo? Nueve son los votos que faltarían. Hay cinco votos de la bancada de la democracia cristiana y cuatro de los exdemócratas cristianos, entre demócratas y amarillos. Entonces, la verdad es que, Pancho lo decía también, ¿para qué le ingresamos? Si saben que no tienen los votos. Y ahí, yo creo que lo importante de esta parte de la conversación no es si están o no están los votos. Es la declaración de José Antonio Kast. O sea, ¿cómo va a dar lo mismo si ingresan o no una acusación constitucional contra, seguramente, hoy día, el hombre más fuerte de Gabriel Boric en la moneda? No da lo mismo. En primer lugar, la mala utilización de nuestra institución. La derecha, que es defensora, ¿no es cierto?, del Estado de Derecho, de las instituciones, de las formalidades, de las corbatas, ¿no es cierto, Giovanni? ¿Ocupan una acusación constitucional con motivación política, absolutamente, sin tener la capacidad de llegar al fondo del asunto? Sin llegar, sin tener la capacidad asegurada de llegar a puerto con esta acusación constitucional. Entonces, lo que dice José Antonio Kast, la verdad que es una locura. Pero si su propio partido le puso la amenaza al presidente, que si no lo sacaban, no le metía acusación. No puede decir, Kast, que da lo mismo el resultado de una acusación constitucional, porque estamos hablando del abuso y el mal uso de una herramienta de nuestra institucionalidad política, que ya ha sido puesta en tela de juicio más de una vez. El ministro Montes debió salir, yo estoy de acuerdo con eso. El ministro Montes debió salir hace mucho rato. Y ahí hago dos análisis. Por una parte, la valentía de su propia fila, el Partido Socialista, Arturo, cuadrado desde el primer minuto en la defensa al ministro Montes, me parece bien, habla muy bien del partido. Por otra parte, creo que el presidente tiene que tomar, o ya ha tomado, una decisión que no es menor. Cuando este tipo de situaciones ocurren, o los presidentes cuelgan en la plaza pública a su ministro y lo echan el primer día, dando una señal de poder y de orden, o lo defienden hasta la última circunstancia. Me da la sensación que el presidente Gabriel Boric tomó la decisión de defender de manera irrestricta, al igual que el Partido Socialista, al ministro Montes, y no sé si necesariamente tiene que salir. Gracias, pero me quiero pasar para acá y después veo acá con ustedes, muchachos. Pero esto va a ser un desangramiento, esto va a seguir igual. Gonzalo, va a pasar. La investigación sigue, va a seguir la investigación. Gonzalo, va a pasar exactamente lo mismo que pasó con Jackson, en donde sí, efectivamente puede que se haya caído la acusión constitucional. Jackson salió porque estaba a loco. Pero al final tuvo que salir igual porque se fue desangrando, desangrando, desangrando. Si el gobierno quiere continuar con este desangramiento agoteo, que lo continúe. Está bien, la verdad es que a nosotros nos favorece. Porque la verdad es que todo lo que hemos visto es grosero, es asqueroso. La forma en que se han robado 35 mil millones de pesos y le pasaron por debajo al ministro, no se dio cuenta. Ahora sabemos que, abarentemente, sí sabía desde antes. Resulta que no puede ser. La izquierda no puede tener tan poco autocrítica de no decir que esto no es correcto. Aquella persona que le pasaron esa cantidad de plata por debajo debiera de renunciar solo. Y resulta que lo que hemos visto en esta generación que hoy en día nos gobierna es que no hay autocrítica y nadie paga los costos. Porque resulta que el dinero que se robaron era de la gente más vulnerable en Chile. Pancho Redo, después de contigo tú. Si estamos esperando autocrítica por parte de los sectores del Frente Amplio, del gobierno, es que hemos nos sentado acá hasta fin de año. De verdad, porque cuando sale Giorgio Jackson, porque Ignacio lo dice bastante bien, se presentó la acusación porque estaban los votos. Tenía los votos. Estaban cuadrados los votos. Y los votos estaban básicamente porque desde la democracia cristiana, por otro lado, pusieron los votos. Y avistaron que estaban los votos. Entonces, ¿qué hace Giorgio Jackson? Da un paso al costado porque sabe que no puede quedar inhabilitado durante 5 años para ejercer cargos públicos. Muerte cívica por político, ¿cierto? Sí. ¿Acá están los votos? Yo creo que no. Pero hace dos días atrás decían que estaban. Sí, hace dos días estaban. ¿Qué pasó el domingo? ¿Pero qué pasó? Perdimos, pues, amigo. Perdimos. Entonces, las consecuencias políticas de perder a un plebiscito son estas. Tú le das más atribución al gobierno y lo empoderas. Pero ahí tienen que haber pirquineados votos, pospanchos, lo ofrecieron. Sin duda. Y lo hacen. A ver, amigo. Cuando le metimos la primera acusación constitucional a Ike Asiche, ¿se pirquinearon votos? Claro que sí. Cuando le metiste la acusación a Marcela Río, ¿se pirquinearon votos? Claro que sí. A Giorgio Jackson siempre se pirquinean votos. Y ahí es cuando tú decís, ¿por qué la derecha no votó conjuntamente todos a favor? Y ahí tú empezás a sacar conclusiones. Hay algunos que votan constantemente en contra de las acusaciones constitucionales. Si el tema de fondo acá es que tú para poder acusar al ministro Montes en un juicio político por no haber aplicado la constitución, no haberla dejado sin efecto o las leyes, requieres 78 votos. ¿78? ¿Por qué? Porque es la mayoría simple. Van a ir todos los, perdón, van a ir todos los compadres a votar. Entonces, de los 154 que tenemos, porque teníamos una desaforada, tenés que hacer la mitad a 77. La mayoría simple 78. ¿Cuántos tiene Chile Vamos? 69. Chile Vamos tiene hoy día 22 más 23 más 4. O sea, tú estás diciendo 49. Chile Vamos. Si sumáis a eso... Te faltan hartos. Harto. Y tenés que llegar a 78. No, no tenéis. Mira lo que tenés que hacer políticamente. Sumar al republicano, sumar sus 13, sumar los 4 de los demócratas, sumar al PDG con sus 3, al Partido Social Cristiano con 3, sumar a esta asociación de independientes que hay que una mini bancada de 3, sumar al amarillo que es Jovanet que está, más los dos independientes que están sin pacto. Y recién ahí, rajuñáis los 78. No tiene. Si lográs pirtinear, como decís tú, voto, en la ADC, bueno, en la ADC ¿cuánto te puede poner? Te puede poner 5. El Partido Socialista no te va a poner ni uno. Es uno, pero no te lo va a poner. El Partido Socialista Verde es uno. No te lo va a poner. Y Pamela Giles, no está Pablo Malte acá. Así que no lo podríamos hacer. No están los votos. A ver, toma yo, Selin Hall. ¿Sabes lo que pasó para el 4 de septiembre del año pasado? Inmediatamente después del 4 de septiembre del año pasado, Javier Macaya fue corriendo a la moneda para llegar y ofrecer dos cosas. Pedir cambio a ministro y al mismo tiempo un nuevo, y ofrecer un nuevo proceso constituyente. Hoy día, es una cosa rarísima actualmente, acaba de llegar y justamente generar un triunfo actualmente en contra y tú tienes a Javier Macaya que ha tenido derrotas desde diciembre del 2020 que asumen la UDI hasta el día de hoy que son invariables, que te la puedo dar la lista completa y resulta que efectivamente no puede pedir ni cambio de ministro, ni ofrece su renuncia actualmente y ni puede llegar y definir un nuevo proceso. O sea, la verdad, las cosas que, por lo menos entendamos una cosa, cuando yo decía hace un rato que ustedes no le hacen cosquilla al gobierno, ustedes ayudan a que Montes se quede. Ustedes son los actores que en este momento hacen que finalmente lo que ustedes ven débiles terminen fuertes. Y ustedes no son capaces en esta vuelta de entender de que las cosas que hacen producen el efecto contrario a lo que quieren producir, a menos que ustedes quieran reforzar ese mismo gobierno. En el fondo que esto es una pelea aparente. Es una pelea donde estamos peleando, pero en el fondo estamos jugando el mismo juego, por así decirlo. Que hay alguien que le conviene que de alguna manera este gobierno no cambie su ministro. Que hay alguien que le conviene eventualmente que Chris pique en segundo piso. Que hay alguien que le convenga eventualmente que este gobierno se encierre eventualmente en la forma como se va a encerrar. Ese juego es el que de alguna manera al país le molesta, por así decirlo. A mí lo que no logro entender, esto me pasaba con el proceso anterior con la Paulina Udano, con todos los partidos políticos de gobierno, salvo la piel gentile, eventualmente que fue la única que pagó el costo. Pero ahora efectivamente tú tienes los mismos actores. Tú tienes a Castro hoy día exigiéndole que el presidente trabaje, que le cambie eventualmente el ministro, que lo mantenga. Y tú tienes a Macaya eventualmente diciendo que es lo que debe llegar injustamente a definirse respecto del resto de la agenda. ¿No nos damos cuenta que eso no está funcionando? Porque no quieren asumir la responsabilidad. Si ustedes quieren exigir, van a tener que ofrecer. Y ese es el problema, no ofrecer. No. A ver, Mervi. No, no, no. Yo creo que de partida... Un vertito de nuevo. No, 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 no te voy a decir un vertito. Simplemente creo que... No necesitas decirlo. Yo la verdad es que analizando la política de lo que viene, no creo que... No se pega. No creo que ningún... Ninguno de los que quieren y ambicionan el poder, esos que están ahí en la pasarela buscando puntos, mira lo que voy a decir, va a ser. Yo sí creo que como en buena Latinoamérica va a aparecer un alguien distinto. Estoy súper confiada y que ojalá traiga aire fresco porque la ciudadanía está cansada precisamente de eso que tú estás mencionando. Está cansada de todos los políticos. Los tienen hasta las masas. Y por lo mismo, mira, lo que nosotros digamos aquí da lo mismo. Yo no tengo ni partido político. Yo por supuesto tengo convicciones. No tengo partido político. Yo no voy a pertenecer jamás a un partido político porque creo tanto en la libertad que aparte de tener un matrimonio, que ya eso puse mi libertad sobre la mesa, no tengo empleador porque no soporto que me anduquen y no tengo partido político exactamente por lo mismo. Así que eso es solo una opinión. Así que lo que nosotros aquí digamos, si eso genera algo en el mundo político, más bien en los que votan. Pero Melvin, este es el programa más influyente de política en Chile. No, por supuesto. Yo lo que quiero es que la gente, si yo estoy aquí, es para plantear ideas, ideas de visión de mundo, para defender la idea de la verdad, el bien y la belleza, que creo que está absolutamente de capa caída. Y sí creo que va a llegar alguien distinto. Y ojalá tenga humildad. Porque si alguien con humildad llega a este país, hay alguna opción. Mira, si le ponemos motosierra o no, podemos buscar otra cosa. Pero yo no sé todavía el nombre, pero no va a ser ninguno. Tú te estabas aventurando que va a llegar uno nuevo. Por supuesto. Por supuesto. Están demasiado llenos de polillas todos los que están ahí. Eso de los nuevos, Gonzalo, siempre es relativo. Porque nuevo, mi ley no es nuevo. Ojo. No, no es nuevo. Mi ley existía. Sí, 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 pero existía. Pero para que hagamos, a ver, para que seamos estrictos. No es que alguien sale debajo de la arena y aparece iluminado un día para otro. No, pero en el año estamos partiendo, ah, haces creepy. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No, 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 haces creepy, no te preocupes. Pero yo estoy de acuerdo con la mayoría. Fíjate, quiero ser estricto en el definir lo que es nuevo. Porque hay otros que también nos dijeron que eran nuevos y no eran tan nuevos tampoco. No, por supuesto. Pero yo estoy de acuerdo y creo que es un desafío para el país evitar que eso nuevo, que legítimamente puede aparecer, sea nuevo y mejor. Ojo. Porque también me puede ocurrir que sea nuevo y malo. O sea, en el escenario, en este juego, ¿no es cierto?, de hacer ficción, de pensar el Chile del mañana, los próximos dos años, ojo que es un periodo muy corto. Yo no, ahí dudo si estamos en un escenario similar al de Argentina, ¿ya? Creo que es un periodo muy estrecho para que pueda fortalecerse una imagen de ese pueblo.